¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién le da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Qué haces en mi vida dándome instrucciones? Búscate un oficio, yo no tengo dueño Me ha pintado grafitis con dos corazones Búscate un idiota, manso y hogareño Mi ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte a ver Meter mi vida y mi locura A esta maleta Amén.